...olimpiada y de todas las maneras ya le están saliendo los ejercicios enteros perfectamente como hemos visto ayer sin ningún fallo hoy por descontado es el aparato este que una caída de una maza es muy fácil pero vamos de todas maneras pienso que no van a fallar ninguno ¿Qué principio tan original el de Alina Dragan de Rumanía que va en el décimo segundo lugar con 18.800? ¿Qué principio tan original el de Alina Dragan de Rumanía? ¿Qué principio tan original el de Alina Dragan de Rumanía? Vamos también como solemos hacer en otras transmisiones de gimnasia a centrar un poco a la gimnasta que está actuando Alina Dragan en los últimos campeonatos mundiales ocupó la décimo séptima plaza y tuvo una nota de 9.30 justamente en este aparato y estamos viendo la repetición de Alina Dragan la rumana vamos a ver qué es la nota que obtiene y en pista como vieron ustedes preparada para actuar Marta Cantón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video